Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Johanna y hoy estamos en un nuevo vídeo, en una nueva speed sim del Seify al final he decidido hacerlo así porque me habéis dicho que sí, que haga speed sim, después speed build y luego veamos un poquito a la familia así que bueno, os voy a presentar a esta magnífica familia, son los Foundry Crew, están exactamente en ese barrio en Willow Creek en Foundry Crew o Coop o como se diga, y vais a ver cómo creó a la mamá y cómo creó a sus dos hijos aunque a uno de ellos ya lo conocéis porque es el que ayuda a la primera familia que ya vimos en el Seify vale, que son los Sage Stage, vale, bueno, muchos nombres, muchas cosas que no nos vamos a cortar de todo así que vamos allá, os voy a presentar a la sim que estoy creando ahora mismo que es Margot Fundry Crew o Coop como se diga, ella es creativa, es alegre y es paranoica, vale, ¿por qué es paranoica? bueno, pues a ella le gusta, ¿dónde vive? vive en Willow Creek, vale, pero justo vive al lado de un árbol un tanto extraño y claro, ella quiere ver si ese árbol llega a algún lado y para ella, ese árbol, es que me quedo sin voz, perdón que está al lado, ¿no? el que lleva al calarro silvestre, pues está ahí y lleva a algún lado, ¿vale? así que pues eso, es una madre soltera y convive con sus dos hijos adolescentes, ¿vale? aunque ya os digo que su hijo, pues el masculino, digamos, no, ¿vale? después le gusta el baile, el bienestar, la destreza manual, la jardinería y la pesca, ¿vale? estáis viendo que el estilo de ella es un poco así bohemio, diría, no sé bueno, ahora vais a ver cómo hago a Maeve, que es su hija Maeve Fundry Crew o Coop, o como, lo estáis viendo escrito, ¿vale? su hija es melómana y bailonga, le gustan tocar todos los instrumentos, le gusta el baile, el canto, el bienestar el ejercicio físico, la comedia, la jardinería, la pesca, las mezclas musicales y la producción multimedia ¿esto qué quiere decir? que le encanta todo relacionado con la música, ¿vale? esto es muy importante y bueno, Maeve es lesbiana, ¿vale? y tiene el pelo azul porque yo necesito tener colorinchis en mis partidas porque sabéis que siempre tengo que meter un colorinchi así que pues esta es Maeve, os la presento ya os la presentaré mucho mejor pues en un par de semanas cuando juguemos con ella, ¿vale? y por último os voy a presentar a nuestro queridísimo Darrell, ¿vale? y Darrell pues es empleado de cafetería, ¿vale? le gusta el bienestar y él es fiel pero el juego no me dejaba ponerle ambicioso porque yo quería que él fuera fiel y ambicioso pero el juego no sé por qué cuando es adolescente no me deja ponerle ambicioso así que le he puesto fan del aire libre y cuando crezca pues deberá ser ambicioso, ¿vale? después le gusta eso, el bienestar, la comedia, el ejercicio físico la escritura y la pintura de Darrell os puedo contar que le gustan las mujeres, ¿vale? o sea, es heterosexual ¿vale? no está explorando románticamente como tal yo le he dado que sí por si acaso pero él pues es heterosexual, ¿vale? sabéis que Darrell pues vive con la familia Sage Estate es como el granjero de esa familia, ¿vale? porque ayuda y él trae dinero a su casa, ¿vale? él de vez en cuando pues se queda en casa de su mamá ¿vale? porque tiene la habitación compartida allí con su hermana pero de normal vive pues en la casa de los Sage Estate porque es más cómodo para no estar cogiendo un tren ni nada para estar desplazándose, digamos, ¿vale? así que pues más o menos eso es lo que os tengo que contar de ellos espero que os gusten espero que... no sé los estoy haciendo, ya sabéis, sin CC me está costando mucho lo de la cara porque si os fijáis le pongo mucho maquillaje para que la cara les cambie le pongo un poquito de color en los labios le pongo un poquito en pintura facial de sombras y en las mejillas porque es que si no son todos iguales, ¿vale? pero más o menos a mí me gustan las cosas como son y pues nada ¿qué os digo yo? a ver poco a poco esto lo estoy haciendo detenidamente con mucha ilusión eso sí con muchas ganas diría yo y ilusionada, ¿vale? porque veáis a todas las familias y todas las construcciones y todas las cositas del safe file, ¿vale? pero bueno en la anterior semana pudisteis ver un poquito el gameplay así que a mí me parece perfecto y ahora pues bueno os voy a dejar aquí ah, eso sí es verdad perdón, perdón tienen las dinámicas familiares también y bueno, aquí están estos tres que son súper bonitos y hermosos y pues nada yo me voy y es que no me da tiempo de nada os quiero mucho y hasta mañana ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!